¿Cómo no, Sumercé? Sí, estoy en el Senado, pero no he senado. No, ahora salimos a cenar. Bueno, Sumercé, ya les voy a contar a tuiticos para que sepan. Bueno, Sumercé, me mandaron a yo a contarles a sus personas que voy a estar contándole todos los beneficios que tiene la ley que está impulsando el senador Luis Fernando Velasco. Sumercé, vamos a estar yo con yo, con el senador, pero yo, yo mismito en persona, personalmente, les voy a contar de qué trata la ley y los beneficios que trae para todos nosotros los guardas, serenos, vigilantes o guachimanes que llaman comúnmente y cariñosamente. Así que esperen que les voy a contar lo que dice la ley y que va a ser aprobada.